Bueno, querida Oz Rambeutics Vamos a meternos en una pública multijugador y estamos en el evento, que siempre me olvido, Artista del Noqueo Consigue la medalla Apuñalador 15 veces en partidas multijugador Vale, yo para esta ocasión en armamento me preparé a Rambo con su AK-47 y su cuchillo Y tengo el conjunto de arma activo de Rambo, ahí está todo en verde fosforescente o como quieras verlo Y lo que vamos a hacer, bueno, esta medalla me parece que se obtiene apuñalando por la espalda, vamos Dando cuchillazos por la espalda, así que ahí vamos Ahí está Rambo con su cuchillo Y estos eventos son de septiembre de 2021, bueno, aclaro Y es el tercer video que subimos para Artista del Noqueo, ahora me acordé, ahora me acordé Todas pantallas, todos mapas gigantes me están tocando Para mirar algo difícil Y me voy a ir con la espalda Y si me meto por detrás y agarro alguna traición a ganja Es como el otro diamante Tengo que decirlo, tengo que decirlo Tengo que decirlo Tengo que decirlo a ver si encuentro alguno en la barra espalda es un amigo, es un amigo a ver que no se cae, no se ve como esta no lo podes creer amigo, no lo podes creer quiero dar ya porque si sentry gun ready for deployment bloqueado solo, baja normal apunelador, ahi esta, ahi se vio, no? por atras es, es darle por atras con un cuchillazo pero se me complica, ojo, no es tan facil es so easy como me tiro por ese huevo a ver este es malo ahhh, el batón es de frente el batón es de frente el batón es de frente no se retuorza, el rambito le hicieron le hicieron pupita no se me lo puso 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 pero una sola se me lo puso necesito para que no me acuerdo digan que estan todos de frente ahi creo que la consegui dos ahi creo que la consegui dos ee ustedes vieron eso no? ustedes son testigos oculares de esa cagada no? bueno, no se me agarraron un rato no se me escucha nada no se que hacer dos usos, por lo menos es que no se me ayudan ya, ya, ya lo paso oh, ya lo paso no se me mataron encerran de altura y ya, ya ya, el cagada se me mataron encerran de manera Oh Dios, madre mía Oh Dios, no me interesa Esto ni lo veo No sé que era el La verdad que no me interesa Quiero darle masa por atrás Pero no puedo, tío Estaría bueno un mapa chico, amigo Querida Os Rambiutix Querido Os O querida Os Como les guste No le voy a poner la E Que me gusta con E Este Nada Terminamos con una gran Teoria Y Bueno, segunda en el podio Una, una de 15 No, no, no Muy, muy mal esta partida Bueno, nos vemos en la próxima Gracias